Y el gran Marcos Novaro acaba de publicar un libro que me parece fundamental para tratar de navegar esto que hablábamos en la presentación del programa, lo difícil que es gobernar la Argentina. Y determinadas fórmulas, bueno, por sí mismas, no sirven si no te vas adaptando a los problemas y a las necesidades. Marcos hizo un gran análisis realmente en este libro, por eso lo hemos llamado para pensar un poquito por dónde justamente navega en esta Argentina tan difícil. Marcos, querido, gracias por estar ahí. Gustavo, tú y Raúl Báquez, ¿cómo va? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, primero, ¿qué te motivó a escribirlo? Surge sola la pregunta, pero ante la realidad tan difícil de este país que no se encausa. Sí, es una preocupación que, digamos, desde que yo me acuerdo de haber empezado a estudiar los problemas políticos, da vueltas en la cabeza de mucha gente, de las cosas que uno lee. Bueno, Argentina tiene un problema de gobierno, de calidad de gobierno recurrente. No solo hemos tenido muchas dictaduras, sino dictaduras muy malas, digamos, que gobernaron muy mal. Y la democracia vino con la promesa de mejores gobiernos y tampoco cumplió con eso, digamos. Hemos tenido gobiernos democráticos muy malos, ¿no? Y comparados con nuestros vecinos, el desempeño de nuestras instituciones es muy decepcionante, ¿no? Todos los países de la región tienen presidencialismos, tienen problemas de fragmentación política, de polarización. No, no, en eso somos parecidos, pero, digamos, de todos modos, casi todos han logrado mejores calidades en el gobierno de la economía, en la resolución de problemas básicos. Y nosotros seguimos siendo sistemáticamente mal gobernados. Entonces, bueno, ¿por qué es esto? Bueno, hay todo tipo de explicaciones, están las explicaciones que más bien consisten en echarle la culpa a alguno de los sectores en pugna. Eso, la verdad, que puede tener algún interés, pero no era lo que me llamó, digamos, la atención o me interesó encarar. Y después están las discusiones más culturales, ¿no? Es decir, bueno, al estilo de Carlos Nino, cuando dice, bueno, los argentinos somos renuentes a aceptar las leyes y las restricciones. Entonces, bueno, es un país anómico, ¿no? Que está muy bien, pero bueno, para los politólogos tampoco es un tema sobre el que podamos aportar mucho, digamos, ¿no? Me parece que está bien eso, digamos, es un buen argumento, pero los politólogos se ocupan más bien de las instituciones. Bueno, y ¿por qué nuestras instituciones presidenciales funcionan tan mal, nuestros partidos funcionan tan mal? Eso fue en lo que yo me enfoqué, ¿no? Ahora, vos fíjate, ¿no? Hay muchos políticos que consideran que si ganan, ganan porque el pueblo los ama, ¿no? Y vos lo dejás bien claro en el libro. Mi ley ganó como una respuesta social ante la necesidad de un cambio, porque no le gustaba lo que había. Pero eso, de ahí al amor visceral que algunos tendrán, por supuesto, siempre en todo sector político están los militantes y los enamorados. Pero digo, en buena parte de la sociedad lo que se estaba buscando era algo distinto. Sí, y una cosa es ganar las elecciones y otra cosa es gobernar, digamos, ¿no? O sea, hay también esta recurrencia de políticos que son muy buenos compitiendo por el poder. Mi ley es un tipo muy talentoso en la competencia política, como comunicador, en la confrontación con otros, es un tipo que tiene muchas habilidades. Ahora, como administrador del poder, está por verse, ¿no? Y hasta ahora, lo que ha mostrado es más bien poco. Y eso es recurrente, ¿no? Yo creo que nuestros dirigentes políticos son expertos en lograr éxitos electorales. Eso lo saben hacer. Después, ¿qué hacen a continuación? Es el problema, digamos, ¿no? Es así, sí. Y, bueno, es una tara que tiene que ver también con el tipo de instituciones en las que actúan, digamos, ¿no? Los partidos están orientados a eso, a conquistar el poder. Después, la administración no la valoran mucho, ¿no? No es que seleccionan bien a sus funcionarios y saben resolver problemas institucionales. Eso no lo saben hacer, ¿no? Marcos Novaro, es un placer saludarte. Raúl Vázquez, mi nombre. Vos sabés que te escuchaba y le doy la bienvenida, ¿no? A este libro que te permite, me parece a mí, tener una mirada con una perspectiva un poquito más amplia, sin analizar tanto, tanto el día a día, que nos aleja un poco de la realidad que te permite observar el hecho de mirar un poquito más, con los ojos más abiertos, ¿no? Analizar un poquito por qué y hasta dónde inclusive podemos ir con esta situación. Y me resulta muy interesante pensar, bueno, te voy a hablar desde la ansiedad de esta sociedad, ¿no? Sí. Porque digo, está claro que, de alguna manera, mi ley es consecuencia, como decía Gustavo, del hartazgo a los partidos políticos, el hartazgo a las coaliciones, el hartazgo a ciertos liderazgos que no han funcionado, el hartazgo casi a una historia compleja que hemos tenido, porque uno se pone a revisar la historia y encontrar fallos desde, qué sé yo, 1830 para acá, ¿no? Y en ese sentido me parece interesante una mirada mucho más amplia. Pero al mismo tiempo también te pregunto, hijo de la ansiedad de esta sociedad, ¿qué viene después? Porque digo, ya hemos desechado todo, ¿no? Ahora estamos en una prueba que parece ser una prueba terminal, que tiene que ver con un gobierno, más o menos por llamarlo rápidamente, unipersonal, ¿no? Por decirlo así, o por lo menos desligado de las grandes estructuras partidarias. ¿Qué vendrá después? Porque, mira, y guste o no, tendrá reelección o no, ¿terminará? ¿Viene a poner una nueva manera de gobernar? ¿O qué viene después? Digo, yo entiendo que la pregunta puede ser medio para adivinar, pero hay una consecuencia de lo que venimos viviendo también, ¿no? Sí, 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 no, y me parece también la pregunta, porque yo creo que está bueno prepararse, digamos, no para adivinar, porque eso, digamos, es un juego, digamos, y puede ser poco interesante, más allá de, bueno, de que uno tiene sus expectativas, sino para entender el proceso en el que estamos, digamos. Bueno, yo creo que el gobierno de mi ley es, efectivamente empieza con una experiencia unipersonal, pero rápidamente encuentra sus límites y tiene que adaptarse. En alguna medida lo he hecho, para mi sorpresa, bastante rápido, digamos, ¿no? O sea, en algunas cosas se ha adaptado mucho más rápido de lo que yo esperaba. Yo me imaginaba un tipo más rígido, más necio en sus planteos, digamos, y no lo ha sido tanto, pero conserva un estilo y unas preferencias ideológicas muy fuertes. A mí me parece, digamos, que eso se va a poner a prueba muy rápido, y ya en alguna medida ya está a prueba, en el terreno económico y también en el terreno político, ¿no? En el terreno económico en relación a lo que le está pasando con los economistas, ¿no? El otro día, en un reportaje en TN, decía, los economistas que me discuten tienen que ir a ganar votos, porque si no, yo no discuto con ellos porque tienen menos votos que yo. Bueno, sí, tal cual. Eso es una estupidez increíble. Hablaba del fracaso de López Murphy y todo eso, que a mí no me vengan con eso, decía. Claro, o sea, es ridículo, además, la discusión económica no tiene que ver con los votos, tiene que ver con los argumentos económicos, que son argumentos técnicos. Si él no quiere discutir eso, es un problema, digamos, de su fragilidad, revela su fragilidad. Y después el otro argumento sobre el PRO, ¿no? Bueno, nosotros vamos a fusionarnos con el PRO, quiere decir que lo vamos a deglutir. Bueno, eso es una... vamos a ver si eso funciona, digamos. Yo creo que es un proyecto muy ambicioso, en términos políticos, el de mi ley, de crear una estructura propia que pueda ser mayoritaria. Yo creo que no va a funcionar, pero bueno, por ahí tiene bastante soga. Puede tener soga simplemente porque los que están enfrente son un desastre, ¿no? O sea, el problema no es solamente lo que quiere hacer mi ley, sino quienes le discuten. Le discute Cristina con sus argumentos. Lo que escuchamos de Cristina el otro día, que volvió también a la palestra con otra entrevista, es de un nivel de pobreza. Sí, sí, es lo que más le sirva mi ley, ¿no? Que aparezca Cristina. Es una ayuda... Claro, si esos son los que le discuten... Y Macri está muy desorientado, pero está desorientado hace años, digamos, ¿no? Entonces está metiendo la pata sistemáticamente. Tiró por la ventana demasiado rápido a Juntos por el Cambio, ¿no? O sea, ahora lo va a necesitar, porque si mi ley lo pone en la disyuntiva de te fusionás conmigo o te liquido, ¿a dónde va a ir a refugiarse Macri? ¿Dónde puede salvarse el PRO si no es fusionándose? Ese es el problema que tiene. Pero es un gran disyuntivo eso. Y bueno, va a ser difícil que zafes... Zafar solo va a ser muy difícil para el PRO. O sea, va a necesitar aliados radicales, aliados como, digamos, la coalición cívica o gente en las provincias a las que ha maltratado o despreciado. Bueno, ¿para qué? Por supuesto, uno necesita, bueno, las coaliciones, los movimientos políticos, porque cuando, como votante, mirás algo vamos a tener que elegir. Pero yo planteaba, Marcos, con relación al día a día del presidente, por ejemplo, hoy te levantás y socialmente ves un presidente que está allí discutiendo si fue un autogolpe de Estado o fue un golpe de Estado lo de Bolivia. Nuevamente lo tenés al presidente allí enfrentándose con Lula. Uno está, para mí, mostrándose interesado en la diaria de la gente que la está pasando mal. Y eso, en algún punto, va a tener un costo, ¿o no? Mira, vamos, a ver, yo creo que tiene una, en principio tiene un rédito, digamos, ¿no? Y el rédito hay que entenderlo, que es que Milley está discutiendo, como él dice, en la Premier League. Nosotros somos todos de cabotaje, pero él es el único argentino. Él y Messi y el Papa son los únicos argentinos que discuten en la Premier League, digamos, ¿no? Y se instaló ahí muy rápido, muy eficientemente. Y era lo bruto, se instaló con modales. Se instaló a los gritos y diciendo barrabasadas y maltratando a todo el mundo. Entonces va a seguir haciéndolo. Bueno, para mi gusto, exagera y quiere sacar demasiado rédito de algo que ya está, ya le funcionó. Ahora debería moderarse un poco. Pero a él le gustó demasiado el dulce de leche y va a seguir rascando el tacho, digamos. Tal vez se le dé cuenta que el dulce de leche se le acabó y que está metiendo la pata. Ahora, con lo de Brasil probablemente le pase eso, ¿no? Él paga un precio alto porque no puede ir, ni siquiera puede ir a la reunión del Mercosur porque va a quedar en evidencia que está, que Lula le hace el vacío. Y va a ser muy incómodo esa imagen. Entonces para no dar esa imagen se va a ver a Bolsonaro a Brasil. Es casi un nene de secundario, ¿viste? Sí, pero es una tontería. Además, bueno, como si Bolsonaro estuviera en auge. Una cosa es Meloni, qué sé yo, bueno, pero abrazarte con Bolsonaro, que está de salida. O sea, dejate de joder. Eso es una tontería muy evidente. Pero en un esquema que le funciona, digamos, ¿no? Y que la sociedad argentina que viene sufriendo esta denigración permanente de ser el último orejón del tarro, ser la vergüenza de la región, que nuestros presidentes son una vergüenza, que nadie se da bola. Bueno, de golpe aparece Millet y se entrevista con todos los tops del planeta. Y bueno, venimos de Alberto Fernández. Entonces sí, es el orgullo argentino. Mirá que viene este tipo. Y él te lo machaca, te lo refriega todo el tiempo. Porque, bueno, como se encuentra con todos estos tipos... El tuerto es rey, claro. Es un genio, digamos. Bueno, es un poco trucho todo. Esa diplomacia ideológica y personalista es muy trucha. Pero en principio le funciona muy bien. Marcos, y dentro de esta idea de tener una perspectiva que calculo que debe plantear tu libro, de que en definitiva es por qué es tan difícil gobernar la Argentina, ¿no? ¿Qué peso, qué influencia le das a la gente, a nosotros? Porque, digo, seguramente también hay una manera de votar, que es consecuencia también de votar unidos por el espanto en una de esas, de llegar, de que muchos gobernantes llegan con votos pero sin ideas, de que nos quedamos atravesados por una mirada que tiene que ver con quién ganó el debate o quién le hizo más rosca o no, y no por las ideas. ¿Qué culpa, si es que cabe la palabra culpa, le echas a la gente en este sentido que hace más de un siglo o dos de haber sido mal gobernados? Claro. Sí, de vuelta, es una pregunta complicada de responder porque uno tiene dos tentaciones contrapuestas frente a esa cuestión, ¿no? Uno es, nos lo merecemos, cosa que, digamos, hay muchos motivos, digamos, para pensar que nos lo merecemos, y por otro lado es decir, bueno, pero la política lidia con sociedades complicadas en todos lados, y en muchos lados funciona mejor que acá, no porque la gente sea mucho mejor que acá. Es lo mismo que pasa cuando se discute sobre los empresarios argentinos. ¿Son diferentes o están en un ambiente tóxico que hace que les salga lo peor, digamos? Claro, claro. Entonces, la culpa es de los argentinos en general, como cultura, como identidad, que no funcionamos, o tenemos un ambiente institucional que nos saca lo peor, y que nos impide actuar de un modo más racional, y votar con más razonabilidad y con más cálculo sobre la base de la experiencia. Bueno, una cantidad de cosas que uno puede, donde puede matizar la premisa de nos lo merecemos, ¿no? Yo creo que es bueno no olvidarse de ninguna de las dos cosas, digamos, no olvidarnos que son nuestros representantes, y quiere decir que nos representan, y lo hacen bien en muchas cosas, digamos, no bien en el sentido de que son buenos reflejos, digamos, de que no estuve bien. Y por otro lado es, bueno, no es que los argentinos seamos una sociedad mucho peor que otras, es que nuestras instituciones nos sacan lo peor, digamos, ¿no? Nos impiden trabajar en equipo, como diría Scaloni, digamos, ¿no? O sea, la experiencia de argentinos que van a otros países y se comportan más racionalmente, es muy reveladora, ¿no? No es que esos tipos no se pueden adaptar a otros ambientes institucionales. En otros lados pagan sus impuestos, votan bien, hacen... Sí, no sucian la calle. No sucian la calle y son buenos ciudadanos. Bueno, el ambiente los obliga, ¿no? Y está bien, eso es así como funcionan las sociedades, ¿no? Es que la gente es maravillosa en Finlandia, digamos, ¿no? Sus instintos son tan primitivos como los nuestros, pero bueno, las instituciones los educan, ¿no? Marcos, como siempre, un placer charlar contigo y recomendable este libro que te ha llevado tanto trabajo, tanta mirada, tanto profesionalismo. Te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias a ustedes, Che, y buen día para todos. Gracias, Marcos. Nos vemos. Saludito. Marcos Novaro, es sociólogo, periodista, filósofo, politólogo. Un hombre de la cultura del pensamiento argentino. Para saber dónde estamos, dónde estamos parados.